Don José, ¿cuántos años tiene? 92 para 93. ¿Y todavía elige venir a votar? Sí. Voté cada mi vida. ¿Nunca dejó de votar? No. Y hay que cumplir sí o sí con este deber cívico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo sigue el día, José? Bien. ¿Va a esperar los resultados en su casa, tranquilo? Sí, sí, tranquilo, mirando la radio. A ver qué pasa, a la televisión. ¿Alguna comida especial, alguna cosa especial? No, no, no. Yo soy mi señora nomás. Mi señora tiene la misma edad que yo. ¿Ella viene a votar? No, no quiero votar. No, está muy viejita, ya son 92 años. Somos de la misma clase los dos. Nada más que ella lo cumple en noviembre y yo en marzo. ¿Y usted sigue viniendo a votar? Sí, 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 sí.